hablan de las personas domésticas las sirvientas y los que llegaban a la casa de los famosos que resultaban volviéndose famosos una persona normal siendo famosa vamos a ver qué es lo que dicen y ustedes acá abajito comentar y es que si hemos visto muchos casos de personas que hacen las limpiezas en las casas que se vuelven famosas ejemplo no tengo el nombre ahorita pero hay uno que sube con su persona que le hace todos los servicios en la casa sube tiktoks y ahora la señora también se volvió famosa y me imagino que empiezan a generar más de lo que genera como doméstica o como comúnmente les dicen sirvientas que empiezan a generar así de la nada y es que la plataforma de tiktok abrió muchas posibilidades para todo mundo y es que ahí es donde pues dicen entran a limpiar a la casa de los famosos y ahora tienen la oportunidad hasta de grabar a los famosos y empezarse a ser conocidos de hey yo limpie la casa de tal persona y vean cómo está por eso es de que bromean ahí de entre hacer la limpieza y sergio ahí con una cerveza y la y suben el vídeo ahí de que estaba borracho y es que recordemos que sergio no bebe licor o al menos no se excede en beber en público me imagino que también fue por el cargo público que tenía el viernes la fiesta pasada si tomó si tomó un poco pero no fue mucho y es que aquí es donde poncho también dice que le hizo reality a una me imagino que es alguien que llegaba a su casa hacerle los quehaceres del hogar no lo sé déjenos saber ustedes en los comentarios para los para las las y los que siguen a poncho de nigris a quien hizo famosa en instagram un reto como bajar de peso que fue lo que le hizo famosa la persona que conocía él y es que ya cuando son famosos pues empiezan a pedir fotos y aquí viene también wendy que menciona también de los tiktoker que es los que yo les digo que ahora la plataforma y hace famoso a cualquiera más fácil y quizás no famoso pero sí viral y aquí están hablando de alguien de bolivia no sé de quién están hablando la verdad pero déjeme saber acá bajito en los comentarios ustedes han visto personas que hacen limpiezas en las casas que de repente de la noche a la mañana por subir tiktok así se vuelven famosos y algunos se vuelven millonarios en eso tienes razón hay uno que se había quedado sin empleo que es el morenito que sólo mueve las manos creo que es de eeuu no sé su morenito y que luego se hizo súper famoso sólo por reaccionar a diferentes vídeos y sólo mover las manos nada más como diciendo pues que es una tontería lo del vídeo también está rubén tuesta que es otro que por sus personajes en tiktok también se hizo famoso hay varios hay varios que no tenían trabajo ni nada y de repente de la noche a la mañana millonarios yo creo que están hablando de la misma que que yo les estoy diciendo de que tiene a su a su doméstica y como es una gordita que tiene a su doméstica y con él que usa un delantal o mandil como ustedes les llamen y hace en tiktoks pues del mundo así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios por ahora me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto